Muy buenos días a todos. Un saludo especial a Fernando Carrillo, que es mi compañero del colegio y mi compañero de la universidad, y ahí, por diferentes vías, hemos venido trabajando y últimamente estamos unidos en el Ministerio Público. Al doctor Juan Carlos Forero, señor decano, a la doctora Catalina Lleras Figueroa, secretaria general de la universidad, al exministro y exembajador Fernando Cepeda Ulloa, a los doctores Sarmiento y doctor Cavalier, al doctor Iván Gómez Lee, compañero de varias líes, en fin. En primer lugar, quiero agradecerle a la Universidad del Rosario, la cual no soy ajena. Empecé economía aquí y realmente estuve tres años muy complacido, pero no era lo que yo quería estudiar. Razón por la cual no terminé aquí porque en esa misma época un hermano quería estudiar también Derecho y echamos un carillazo y no me tocó la Avenida Jiménez, sino que me tocó la Carrera Séptima con Calle 40. Y especialmente al doctor Zambrano, felicitarlo porque lograr que las agendas de los actos dignatarios del Estado no es fácil y lo ha logrado, y lo ha logrado porque cuando a uno lo llama un personaje de la talla del magistrado y del profesor, uno hace todo lo posible para estar aquí y cumplir. Esta invitación de este importante seminario es una oportunidad inigualable para reflexionar sobre la importancia que tiene la confianza en las instituciones para la consolidación del Estado de Derecho en Colombia y así mismo para identificar las oportunidades de mejora que tenemos. Por eso, el rol que como defensor del pueblo ejerzo, este es un tema de máximo interés y vigencia, sobre todo por todos los vasos comunicantes que hay entre la confianza institucional y derechos humanos, los cuales entiendo como interdependientes. Los derechos humanos son el Pacto Global de Convivencia Universal que hemos logrado construir después de tener que atravesar las peores barbaridades de la humanidad, sintetizadas en dos guerras mundiales. Y son la pauta que nos hemos comprometido a respetar y a proteger como naciones civilizadas, para que nunca más sucedan hechos que manchen nuestra conciencia como sociedad universal. Dicho mandato depende moralmente de la convicción de todos los individuos por acogerse a los derechos humanos, pero asimismo, procedimentalmente, de tener órganos que permanezcan en el tiempo con una labor exclusiva para garantizar su cumplimiento y especialmente absteniéndose a actuar en contra de los mismos. Por lo tanto, la ciudadanía debe tener la seguridad de que estos órganos o instituciones actúan bajo dicha rutina, pues en el caso contrario, el pacto se rompería para dar lugar a la violencia, es decir, a la ausencia de los derechos humanos. Así pues, la confianza institucional no solamente es una variable de la cual depende el desarrollo, es también una variable dependiente de los derechos humanos. El economista Daron Asomoglu, en su libro, ¿Por qué fracasan los países? Señala que, abro comillas, la clave de la prosperidad o el fracaso de una nación son las instituciones en lugar de la cultura, la educación o la geografía, cierro comillas. Esto, se ve principalmente a que son las instituciones políticas cuando se consolidan, son estables y perduran en el tiempo, trasciende más allá de las personas que las gobiernan, fomentando así un balance y un control de quienes la representan y manejan. Yo lo digo con frecuencia, Colombia necesita más defensoría que defensor. Por eso estoy convencido, en la meritocracia, para la conformación de nuestra planta profesional e incluso para aquellos contratistas sobre los cuales tengo la absoluta discrecionalidad. El Defensor del Pueblo de Colombia puede, todos los años, dar cuatro mil contratos, abogados en materias penal, laboral, civil, administrativo. Desde el año 2003 no hacemos una convocatoria pública, la vamos a hacer este año de la mano de la Universidad Nacional con dos exámenes, como se hizo en el 2003, y eso es una muestra de confianza en la institución, de confianza en que, con seguridad, los contratistas que vienen de la entidad seguirán, pero nos parece que es oportuno dar ese manejo. Por esta razón, impulsaré, como les digo, el concurso de servidores públicos, que también abriremos un concurso público de más de mil servidores, de dos mil casi, que tiene la entidad para que accedan a estos cargos. La confianza en las instituciones, entonces, es el fundamento que sostiene y le da vigencia al pacto sobre el cual se erige el Estado de Derecho, es decir, la determinación de someter al imperio de la ley las disputas o los conflictos sociales que emergen de cualquier sociedad civilizada. Esto significa que el contrato social, en virtud del cual los miembros de una comunidad renuncian al ejercicio de la violencia, para que sean las normas y sus operadores quienes lo resuelvan. Se sostiene bajo la premisa de que las instituciones son creíbles, diáfanas y confiables en su actuar. Así pues, la ausencia de confianza institucional, además de erosionar el pacto fundamental, es la puerta de entrada de la violencia que tanto hemos vivido en Colombia y que es el único mecanismo de resolución de conflictos en muchas partes de Colombia. Sin embargo, instituciones creíbles, sin embargo, instituciones creíbles, el contrato social se quebranta, es el primer peldaño de los regímenes antidemocráticos. Y es esto, precisamente, el fundamento ético y moral de los derechos humanos, la renuncia de los ciudadanos a la violencia o a la condición de que los Estados, quiere decir, las instituciones, se abstengan de afectar estas garantías y realicen todos los esfuerzos necesarios para realizarlo. La mayoría de los académicos, o sea, ustedes, coinciden en que la confianza política e institucional es esencial para el correcto funcionamiento de la democracia. Las reglas de esta y especialmente de la democracia representativa están dispuestas para que funcionen a través de instituciones que no defrauden las expectativas de los ciudadanos. Por lo tanto, la confianza institucional posibilita la construcción de capital social y contribuye a legitimar las acciones del Estado. Si las instituciones del Estado no son depositarias de la confianza de los ciudadanos que sean soberanía, pueden estarse constituyendo en un triunfo de la garantía y la realización de los derechos humanos. Ahí está pasando un video que hicimos en una ranchería, se llama la ranchería El Paraíso. En esa ranchería una niña, Guayú, me dijo, Defensor, yo tengo un sueño. ¿Cuál es su sueño? Tener agua potable fría. Tener agua potable fría. A eso se dedica el Defensor del Pueblo de Colombia, a incidir en políticas públicas para que los niños Guayú tengan agua potable fría. Estamos casi en el siglo XXI, casi en el siglo XXI, Fernando, y en la Guajira no tenemos, no tenemos agua. No hay derecho. ¿Por qué? Porque no funcionan las instituciones departamentales y no funcionan las instituciones municipales por muchas cosas, pero muchas de ellas por corrupción. Dicho lo anterior, quisiera referirme brevemente al estado actual de la confianza en las instituciones del Estado colombiano. Los informes de Latino, barómetro y el índice de confianza del ELEMAN, ambos del 2007, revelaron que los niveles de confianza que tiene la población con relación a América Latina. Particularmente frente a Colombia, expone que la confianza de los ciudadanos en las instituciones ha caído desde el 2006. Puntualmente muestra que el 86% de los encuestados consideran que Colombia es un país corrupto. Esto representa un alza del 13% comparado con el año 2006. Mientras en la región la corrupción es el cuarto problema que priorizan los ciudadanos, en Brasil y en Colombia es el primer. Esta percepción negativa de corrupción y desconfianza afecta directamente a nuestras entidades públicas, debilita la democracia y debilita el Estado de Derecho. Es por esto que la batalla contra la corrupción es una apuesta institucional, es ineludible para retornar la confianza y la credibilidad con los valores sobre los cuales se cuesta construida nuestra nación. Ahora bien, con base en la anterior pregunta que nos debemos hacer es cómo reconstruir la confianza de las instituciones. Mi respuesta solamente puede ser una, trabajando como venimos haciéndolo directamente en los territorios y con las comunidades, dejando los escritorios y trabajando con los ciudadanos, como decía el doctor Carrillo, desbogotanizando la administración pública. La Defensoría del Pueblo de Colombia es una institución nacional de derechos humanos, se encuentra en una posición privilegiada del Estado por ser la mediadora de los ciudadanos entre las necesidades de ellos y las autoridades. En definitiva, es un canal de participación social en el control de las demás instituciones. De acuerdo con la gran encuesta de diferentes medios del país en el año 2018, la Defensoría del Pueblo cuenta con una confianza entre los colombianos del 55%, la cual, a pesar de estar por encima de la media nacional, queremos seguir trabajando y mejorando esta posición siempre desde el terreno. Nuestra apuesta como Defensoría ha sido construir una visión integral de nuestro trabajo en territorio, en territorio, como lo anunciamos el 15 de agosto en el Congreso de la República, lo cual nos ha servido para ganar coherencia en la actividad estatal como garante de los derechos humanos y con esto mayor eficiencia en la atención prestada a las comunidades de los territorios. Cuando uno va al Chocó, cuando uno le dice el presidente del Consejo Comunal, Comunitario, doctor LLN, no me deja entrar, ¿dónde tengo que ir? A Jagual. ¿Dónde queda eso? A 11 horas en Chalupa, desde Río Sucio, Chocó, sobre el río Atrato. ¿Cómo llego? Tomo un avión en Bogotá, se baja en Apartadó, coge un carro cuatro horas en una trocha entre Apartadó y Río Sucio para que se ubiquen en medio de esa carretera que es Belén de Bajirá y de ahí una Chalupa para llegar a decir a la comunidad indígena que el Estado existe, que tiene que haber confianza y después de nosotros ¿entra quién? Entra el Sena, entra el ICBF, entra INVIAS, porque nadie sabe aquí en la institucionalidad que el responsable de los ríos de Colombia es el INVIAS porque las 4G no sirven pero ¿qué confianza institucional le generan las 4G a las comunidades indígenas del Chocó o del Cauca que no tienen sino trochas? Para las comunidades campesinas indígenas de este país la única opción de vida son los ríos, es el río Atrato, es el río Amazonas. Ahora bien, estoy convencido que la confianza en la Defensoría se debe a la cercanía que tiene con la ciudadanía colombiana y a la labor constante en el territorio de acompañamiento directo y permanente a las comunidades más vulnerables. Ahora bien, esa dicha confianza debe tener un correlato en acciones concretas que no defrauden la confianza depositada y si bien la Defensoría no tiene dientes esto no significa que no pueda morder. Yo no puedo disciplinar como disciplina el señor procurador. Doctor Felipe, además de que llegó tarde me quitó el puesto pero no importa. pero en exceso no tengo la facultad que tiene el señor contralor siempre doctor imagínese la disciplina no tengo los dientes que puede tener el contralor para afectar a un servidor público no tengo la facultad que tiene el señor fiscal para afectar penalmente un servidor público. Yo acabo de venir de un foro regional de defensores públicos para en Quito dos días para ver cómo vamos a manejar como política pública el tema de los venezolanos. En julio del año pasado le advertí al gobierno nacional que a un millón de venezolanos me hicieron rueda de prensa y no me creyeron porque nosotros nos caminamos este país estamos donde no va nadie donde no va sino las fuerzas militares y la policía nacional y tenemos una presencia en veredas en ríos en corregimientos que no tiene nada y eso nos da lo que acabo de decir esa confianza que tienen las comunidades en nosotros acabamos de venir de estar tres días en la selva recibiendo los seis secuestrados del ELN todos los días estamos en labores humanitarias para tratar de generarle confianza a lo que yo llamo los ciudadanos que viven en las calles que no son pavimentadas ¿cuántos de nosotros vivimos en lugares que al abrir la puerta no había cemento? tal vez íbamos a algunas fincas y todavía no estaban pavimentadas no estaban las 4G el llamado el defensor del pueblo de Colombia es que a las vías que tienen los ciudadanos más olvidados de este país no le pongamos pavimento le pongamos una opción de vida una opción de confianza una opción de luz tenemos que sensibilizarnos con el campo colombiano si nosotros no miramos el campo colombiano aquí habrá decidencia de las FARC habrán 20 huachos habrán 20 davis habrán 20 gentil duarte habrá decidencia del frente primero de las FARC en el guaviare en fin el llamado el defensor es que aunque no tenemos muelas no tenemos dientes podemos morder y podemos morder cuando hablamos cuando le decimos a la ciudadanía de la sociedad que están pasando cosas que en las grandes salones de Bogotá Cali Medellín Barranquilla no se ven ahora bien por ejemplo nosotros tenemos lo que se llaman los informes defensoriales en esos informes defensoriales lo que nosotros hacemos es con base en el terreno con base en el trabajo que hacen nuestros defensores comunitarios es levantar información para decirle al gobierno nacional que hay algo que no funciona y en los eventos que vemos que hay una mal manejo un servidor público se lo remitimos al señor contralor o al señor procurador y si es penal como lo encontré en el sur de Bolívar tres días durmiendo en Tiquicio y Norosí encontró que el defensor del pueblo caminaba por una vía y vi seis o siete máquinas acabando un río como iba para una mina la mina estrella cuando volví porque yo me bajé y tomé fotos ya no estaban las máquinas encontré 40 ciudadanos chinos que hace el defensor del pueblo ir a hablar con la comunidad como me recibió la gente de esas minas doctor usted va a venir a cerrar las minas no señor yo no voy a cerrar las minas pero yo quiero que esto funcione como cerrejón que funcione como ecopetrol donde ustedes reciban no 10 mil pesos por el gramo de oro sino 90 mil entonces nosotros le contamos al procurador ya le va a estar llegando al señor director de migración hay 40 chinos que quiero saber en qué estado están le tenemos que contar al señor fiscal que los profesores en el sur de Bolívar se auto-amenazan y entonces además de que se auto-amenazan tienen que pagar entre 4 y 5 millones de pesos para que lo lleven para Cartagena y los niños de Norocity que hizo el sur de Bolívar no tienen no tienen profesores de matemáticas no tienen profesores de inglés no tienen ni siquiera los profesores de inglés que teníamos usted y yo Fernando en el Cervantes que no fueron los mejores porque no pudimos ir a esos otros colegios doctor Carrillo en fin la voz del defensor es la voz que tiene en la comunidad nosotros tenemos otro instrumento de trabajo para generar confianza como le dije al señor presidente cuando estuve en mi despacho el 3 de agosto en compañía del ministro de justicia ministra ministro ministra del interior y el ministro de defensa nosotros tenemos un instrumento que se llama el sistema de alertas tempranas que es donde nosotros le decimos al gobierno nacional hay un escenario de riesgo para las comunidades el señor presidente de la república me preguntó deme un caso le dije bojayá 2002 no estaba yo la defensoría del pueblo le advirtió en una alerta temprana que iba a ocurrir lo que ocurrió también le dije al señor presidente de la república ni a este gobierno ni al que viene le van a gustar las alertas tempranas que emitimos pero el 99% están contrastadas sabemos que hay un escenario de riesgo y que va a haber o un desplazamiento o va a haber un asesinato desde el primero de enero del 2016 al 31 de julio ha habido 343 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos los asesinatos de marzo a hoy el 83% de ellos han sido en municipios donde nosotros hemos tenido alertas tempranas esa fortaleza que tiene la defensoría del pueblo emana de la confianza que tiene las gentes con nosotros hay veces un general de la república me preguntó deme las fuentes general y dije no mi general porque me matan a mí y matan a mi fuente y lógicamente nosotros estamos jugando en la defensoría del pueblo con la vida de nosotros y con la vida de mis servidores cuando nos metemos a zonas donde no veo sino las fuerzas militares de la policía nacional necesitamos instituciones como elige señor presidente que vaya en vías que levanten los palos que hay en los ríos que vaya al SENA que vaya al ICF no hay derecho que los niños de la Guajira se mueran no hay derecho que los niños del Cesar se mueran que los niños del Chocó se mueran quiere decir que no hay confianza quiere decir que no hay trabajo hay que ponerse las botas de caucho e ir a territorio como bien lo dijo el doctor Felipe Córdoba haremos un trabajo en la Contraloría desde territorio todo lo decidimos en Bogotá yo soy de provincia yo soy del Cauca si no miramos si el gobierno si el Estado no mira la zona rural aquí van a haber más guerras para concluir el punto cuatro es el de los cultivos ilícitos ni las FARC ni el gobierno nacional nunca fueron a hablar con las comunidades de Argelia de Caño Indio en el Catatumbo de Jacarí de Convención nunca fueron a las zonas cocaleras al Bajo Cauca antioqueño a decirle señores aquí vamos a erradicar aquí vamos a hacer sustitución otro grave problema otro grave problema que necesita Colombia para generar confianza en nuestras instituciones es eliminar el cultivo pero tenemos que darles condiciones de vida a las personas la gente no cultiva coca porque quiere sino porque le toca y tenemos un Estado totalmente ausente en las zonas urbanas muchas gracias 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 gracias